Buenos días, chicos, con todos. La clase va a estar grabada, no se olviden. Así es que esta clase está grabada, así que ten cuidado si están hablando o hacen algo, ¿está bien? Cualquier consulta o duda, que sea el curso. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a comenzar con la clase aritmética, que la primera semana, bueno, esta es la segunda semana del colegio, siempre en aritmética se hace como un repaso de lo que se ha aprendido en primaria. Recordemos que nosotros estamos en primaria y secundaria, ¿no es así? Entonces, vamos a tener en cuenta los primeros temas. En las primeras semanas, ustedes ya les mandé un balotario de los temas que se va a ver en este bimestre, así es que lo pueden ir viendo, que vamos a hacer adición, sustracción, multiplicación. Profesor, pues ya lo hemos visto en primaria. Sí, pero ahora vamos a ver un poco más complejo. Profesor, ¿cuál es la idea de que aprendamos adición otra vez? La idea es que ustedes mejoren su velocidad y que tengan un poco más de criterio al hacer zoom, ¿está bien? Listo. Entonces, ¿qué vamos a aprender en este capítulo de adición de números naturales? Recordando que son solamente números naturales. ¿Qué aprenderemos? A reconocer, identificar e interpretar los elementos y propiedades de la adición, que eso es lo más importante. Lo segundo, a elaborar estrategias para la resolución de los problemas propuestos. A ver, ¿cómo sumaban los egipcios, chicos? Esta es una parte muy importante que tienen que ustedes saber. ¿Por qué? Porque, miren, a lo largo del tiempo, de las épocas, recuerden de que, si ustedes ya saben un poquito de historia, quizás algunos lo saben, pero quizás sí lo saben, los egipcios fueron los primeros en comercializar. Por lo tanto, tuvieron la necesidad de que todo lo que comercializaban se contara. Entonces, su manera de contar, ¿cómo fue? De esta manera, con bolitas, ¿no? Profesor, pero si eran centenas, si eran millares, si eran decenas, estas bolitas, ¿cómo podrían hacerlo? Fácil. Ellos lo separaron en tres, diciendo que ellos van a ser las unidades, estas van a ser las decenas y estas van a ser las centenas. Profesor, ¿cuántas centenas hay acá? Acá hay seis bolitas. Entonces, serían centenas seis. ¿Las decenas, cuántas son? Cuatro. ¿Las unidades, cuántas son? Siete bolitas, profesor. Entonces, ¿qué número es? 647. Ah, profesor, entonces, ¿de esa manera ellos hacían eso? Sí. Profesor, ¿y qué pasaba si querían adicionar más cosas? O sea, por ejemplo, llegabas más cargamento. Ah, entonces, le ponían dos bolitas. ¿Qué significaba? Doscientos. Profesor, buenos días. Disculpe la demora. Buenos días. ¿Está bien? Listo. Entonces, en el caso de las decenas, sería de esta manera. ¿Está bien? Ocho. Y en el caso de las unidades, sería cinco. Cinco. ¿Está bien? Entonces, profesor, ¿de esa manera trabajaba? Sí. Entonces, de esa manera, este fue la primera vez que la suma se aplicó en el mundo. ¿No es así? Su profesor que se hace historia le puede explicar o le pueden preguntar. ¿No? Profesor, es la verdad. Es verdad que los primeros navegantes, ¿no? Los primeros comercializadores fueron los egipcios o los asirios, ¿no? Así que sí. Entonces, ustedes saben que ante la necesidad, ¿qué se tiene que hacer? Trabajar, ¿no? Se tiene que innovar, se tiene que crear. Como ahorita en la pandemia. La necesidad que hubo, ¿cuál fue? Las vacunas. Se hicieron las vacunas lo más pronto posible. Entonces, se innovó porque no existían las vacunas, pero ahora ya existen. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, vayamos ahora, vamos a adentrar un poquito al tema y no hay que desviarnos. Como ustedes saben, siempre es importante, chicos, tener saberes previos del curso. ¿Está bien? Y en este caso, como son saberes previos, quiero saber si lo saben. Así que vamos a hacer preguntas, ¿está bien? Vamos a hacer preguntas al azar. Vamos a hacerlo por el orden de chat. En el chat me sale primero, a ver, Adrián. Adrián, vamos a ver. A ver, quiero que me respondas por micro o por chat. ¿Cuántas unidades hay en dos decenas? ¿Cuántas unidades hay en dos decenas? A ver. Tienes que escribir, al privado escribe, no hay un problema. Al mí me dirige, al menos pronúnciense. Si ustedes no me responden en 30 segundos, al menos un no sé, yo estaré suponiendo de que ustedes no están en clase. Listo. No hay ningún problema, ¿saben? Pero al menos, díganlo, ¿saben? No hay ningún problema. Ahora, Adrián respondió. Entonces, ¿cuántas unidades hay en dos decenas? A ver, profesor, ¿una unidad qué significa? Uno. ¿Una decena qué significa? Diez. Tengan en cuenta, esto es una unidad. Esta es una decena, profesor. Profesor, entonces, si yo digo dos unidades, ¿cuánto sería? Dos. Y si yo digo dos decenas, ¿cuánto sería? Veinte. ¿No es así? Entonces, hay que recordar ese pequeño concepto. Una unidad es uno, dos decenas es veinte. Listo. Profesor, ¿estas están en unidades? Sí. Porque recuerda que esto es veinte, veinte unidades. ¿Es así? Te están pidiendo que lo pases a unidades. Ahora, siguiente. A ver, vamos a seguir. Veamos el chat. Segunda pregunta, para la persona Ana Lucía. A ver, Ana Lucía. ¿Cuántas unidades hace una docena? ¿Cuántas unidades hace una docena? A ver, Ana Lucía. ¿Tienes frenta segundos? ¿Cuántas unidades hace una docena? Una docena, digo, una docena. ¿Tienes frenta segundos, Ana Lucía? Si no respondes. Muy bien. Entonces, listo. A ver, ¿cuántas unidades hace una docena, profesor? Recuerden que una docena, una docena es igual a doce, doce unidades. ¿Está bien? O doce. Profesor, doce o doce unidades es igual. Sí. No hay ningún problema. Puedes decir doce o doce unidades. No hay ningún problema en ese aspecto. ¿Está bien? Pero recuerden, ¿cuántas unidades hace una docena? Doce. ¿Está bien? A ver, chicos, si hay algún problema, tienen que repasar esto. Es muy importante que lo sepan. Estos saberes previos. ¿Está bien? Ahora, tercera pregunta. A ver, sigamos. Le damos al chat. Ustedes pueden ir leyendo la pregunta, así es que vayan preparándose. ¿Quién es el tercero? Amol. Amol, a ver, Amol. Amol, ¿cuántas decenas hay en una centena? ¿Cuántas decenas hay en una centena? A ver, Amol. Amol, Amol. Tiene 30 segundos para responder a esa persona. Si de 30 segundos no responde. ¡Crabajo una pinche, man! José Alonso. José Alonso, ¿qué pasó? Bueno, José Alonso, esto quedó lamentablemente registrado. Así es que lo siento, de verdad. Si pasa una vez más esto, se te va a botar de la clase. ¿Está bien? Ten cuidado con tu micro y ten cuidado con tu vocabulario en clase. ¿Está bien? Que sea la última vez, porque la próxima te vas a ir. ¿Sabes? Voy a tener condescendencias solamente porque son de primero. Porque con los de tercero, cuarto y quinto, no voy a tener este tipo de condescendencias en la primera. ¿Está bien? Ten cuidado. Ten cuidado. Mientras estés en clase, controlar tu vocabulario al menos. Fuera de clase, ya. Eso depende de ti. Pero en clase, no. ¿Está bien? Porque tú no me ves hablando a mí así, ¿no? Entonces, ten cuidado. Que sea la última vez. Listo. ¿Está bien? Solamente porque son de primero, les voy a tener en consideración esta vez. Pero no se aproveche, ¿eh? No se aproveche. Listo. Entonces, Amol. ¿Qué pasó con Amol? No me respondió. Amol, ¿estás ahí? Sí. A ver, dime. ¿Cuántas decenas hay en una centena? Hay... Hay diez. Diez, ¿no es así? Muy bien, hay diez. Sí, diez. ¿Por qué, profesor? Porque, profesor, a ver, una decena es diez. Sí. Y una centena es cien. Yo, ¿cómo puedo saber cuántas decenas hay en una centena? Dividiéndolo. Recuerden que para ya la cantidad es división. Ustedes ya saben división, los aceitos no tienen ningún problema. Entonces, digo, ¿cuántas cien entre diez? Diez. ¿A ver qué significa? Que hay diez de... Hay diez decenas. ¿Listo? Entonces, profesor, hay que saber interpretar. Ahora, chicos, si no saben el tema o el curso, por favor, repasen. Está bien, porque esos temas ya son de primaria. ¿Sí? Les va a servir bastante, sí. Bastante le va a servir en RM, en aritmética, más que nada. Entonces, ténganlo en cuenta. Denle una repasada. ¿Cuánta volumen una unidad? ¿Una decena? ¿Una docena? Entonces, repasen, por favor. Seguimos, a ver. Vamos a buscar a alguien más. En el chat, aún quedan dos preguntas. Todos atentos, ¿ah? Porque a cualquiera les puede preguntar esto. Daniel Quispe López. A ver. Dice, entre cinco docenas y seis decenas, ¿quién es mayor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A ver. Entre cinco docenas y seis decenas, ¿quién es mayor? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Creo que cinco docenas serían sesenta y cinco decenas serían sesenta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Está bien. ¿Cómo lo hizo su compañero? Profesor, usted me dijo que una docena es doce. Cinco docenas significa que es cinco por doce. No es así. Nosotros ya sabemos la multiplicación. Entonces, cinco por doce, sesenta, profesor. Lo pueden corroborar multiplicando. Ahora, este es cinco docenas. ¿Y seis decenas, profesor? Seis decenas es seis por diez. ¿Por qué? Porque una decena vale diez. Como son seis, seis por diez. ¿Cuánto es seis por diez? Sesenta. Profesor, ¿quién es mayor? Ninguno, porque los dos son iguales. Mira, sesenta, sesenta. Son iguales. ¿Está bien? Listo. Entonces, por favor, en cada una de estas preguntas me ponen el procedimiento. ¿Está bien? Me van a poner el procedimiento. Recuerden que esto lo tengo que copiarlo para después. ¿Está bien? Listo. En las cinco, ¿cuáles son los números naturales, profesor? A ver, vamos a ver el chat. El siguiente sería Flaviana Caguana. A ver. ¿Cuáles son los números naturales, Flaviana y Flaviana? Así está el nombre, por si acaso. No sé si hay algún error. Así es que, a ver, Flaviana. Flaviana está por ahí, Flaviana está por ahí. ¿6, 7, 8? 6, 7, 8. Sí se considera entre los números naturales, pero siendo más específicos, los números naturales son a partir del 1. O sea, los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el infinito. Hasta el infinito. ¿No es así? Entonces, esto es los números naturales. ¿Está bien? Es importante saber, sí, profesor, porque los números naturales vamos a trabajar en este tema. ¿Está bien, chicos? Entonces, esos serían los saberes previos del día de hoy. Ahora sí vamos a entrar al tema del día de hoy. ¿Está bien? Ya vimos los saberes previos. Ahora vamos a hablar sobre el tema. Bueno, chicos, vamos a empezar con conceptos básicos que van a ser definiciones. Todos sabemos que es una suma, pero hay un error que muchas veces se comete cuando se habla de suma. ¿Cuál es el error, profesor? Que no se llama suma, se llama adición. ¿Por qué, profesor? Porque, mira, la adición es la operación matemática que consiste en agregar, agrupar o añadir dos números o más para obtener una cantidad final o total. O sea, profesor, ¿está mal dicho que es una suma? Sí. ¿Está bien? Pero a veces está bien dicho. ¿Por qué? A veces se dan cuenta. Como esta es una adición, ustedes saben que cuando se hace el 15, por ejemplo, más el 26, más el 108, ¿qué estamos haciendo? Una adición. Una adición. ¿Y esto va a ser igual a quién? A un resultado. Pero a este resultado, ¿cómo se le llama? Suma. ¿No es así? ¿No es así? Entonces, el resultado es la suma. Por eso te dicen, la suma de 28 más 15 es 43. Porque la suma, ¿de quién? De 25, 48 es 43. Entonces, pero algunos dicen, la suma es 15 más 26. ¿Está bien eso? No. La suma no es 15 más 26. ¿Eso qué es? Ahí la adición. La adición de 15 más 26. Esa es la manera correcta de decirlo. Entonces, hay que tener cuidado. La suma es el resultado. ¿Está bien? La adición es la acción de agrupar o agregar, que sería lo que estamos haciendo acá. ¿Está bien? Eso. Ahora, profesor, ¿pero también tiene sus nombres? Sí. El signo más, que ya saben que es un signo. ¿No es así? Y los sumandos, ¿no? Los sumandos son los que van a estar agrupándose o adicionándose, en este caso. ¿Y esto va a ser igual a qué? Al resultado, que es la suma. Listo, profesor. Entonces, ¿esos son los elementos de una adición? Sí. Signo, sumandos y sub. Sigamos. Ahora. Profesor, las propiedades de la adición. La adición tiene propiedades, sí, que son muy importantes. Profesor, ¿por qué son muy importantes? Porque son la base del criterio de la adición. Si lo sabemos, no vamos a tener ningún problema más adelante. Ahora. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es la propiedad de la clausura es la que vamos a empezar. ¿Qué es la propiedad de la clausura o cerradura, profesor? A ver, vamos a ver si están atentos. A ver, vamos a ver quién tiene. ¿Quién sigue? Josué Fabiano, ¿tienes micro? Josué o Josué, a ver si se pronuncia normal, disculpa. Josué Fabiano o Josué, no sé cómo se pronuncia. ¿Estás ahí, Josué? ¿Tienes micro? ¿Para qué hablas? No tiene. Bueno. Algún voluntario, Salomé, ten cuidado con la línea. Ah, recuerden que estoy viendo, o sea, si alguno quiere hacer un trazo, por favor, si alguno quiere hacer un trazo con el Zoom, y se quiere hacer gracioso, recuerden que ahí yo puedo ver quién está escribiendo. Acá me sale un cuadrito. Por ejemplo, ustedes hacen un trazo así, ¿no? Acá me sale el nombre de la persona que está escribiendo. ¿Está bien? Tengan cuidado. ¿Está bien? La próxima, tengan cuidado. Entonces, profesor, ¿pero puedo hacer alguna consulta usando la regla? Sí. Por ejemplo, acá me está saliendo que Valentina ha hecho un trazo acá. Así es que Valentina, saca el trazo, por favor. ¿Está bien? Ese trazo que has hecho, sácalo, Valentina. Valentina. Valentina, has hecho un trazo ahí, por favor, sácalo. Valentina en la una. A ver, vamos a ver dónde está Valentina. Valentina, tienes que sacar ese trazo, por favor. Bueno. Este. Déjame ver cómo voy a borrar esto. Listo. Por favor, no estén haciendo trazos innecesarios porque no quiero tener problemas. ¿Está bien con ustedes? Quiero llevar la clase tranquilo con ustedes. Quiero que trabajen tranquilo y bien. ¿Está bien? Por favor, todo está grabado. ¿Está bien? Todo está grabado. Así es que sus padres, cuando vean el video, van a ver quiénes están atendiendo, quiénes no. Quiénes están haciendo cosas que no deben hacer. ¿Está bien? Estén en cuidado. Si el papá me dice, profesor, mi hija no está teniendo la clase. Si yo le digo, señor, ve el video tal, de la semana tal. Y le hace cuenta de cómo se comporta su hija o qué es lo que está haciendo. No responde. Entonces. Está bien. Hay video. En la clase presencial, de repente, era la palabra del profesor contra el alumno. Pero en este caso, no. Así que tengan cuidado. ¿Está bien? Listo. Entonces, sigamos. Ya que nadie quiere hablar, entonces yo voy a hablar. O sea, la propiedad de la clausura, ¿qué es? Es que el considerar la adición de dos números naturales es intudable que siempre se obtiene un número natural. A ver, profesor. Es decir, ¿qué es lo que te trata de decir acá? Que la suma de dos números naturales es un número natural. Básicamente es eso. O sea, si el A es un número natural y el B es un número natural, ¿él sé qué va a ser? Un número natu real. Esa es la propiedad de la clausura. Nada más. Todo lo que dice acá es el resumen de todo lo que está acá, miren. Por eso es muy importante entender esos términos. Porque así ya no vas a estar leyendo todo esto, mira. En vez de estar leyendo todo esto, dices, ¿qué dice acá? Si A pertenece a los números naturales y B pertenece a los números naturales, entonces A más B es igual a C. Y eso que condiciona que C va a pertenecer a los números naturales. Por eso, un ejemplo. Por ejemplo, si 9 pertenece a los naturales y 5 pertenece a los naturales, entonces 9 más 5 es igual a K. O sea, 14 pertenece a los números naturales. ¿Se dieron cuenta? Entonces, es una forma de deducir. Ahora, acá hubo un pequeño error. Los números naturales son 0, 1, 2, 3, 4, 5. No, el 0 no es el 0, ¿no? El 0 no es. Hay un pequeño error. Ese es el 1 hasta el infinito. Hasta el infinito. ¿Está bien? Entonces, ya pasamos la propiedad de la clausura, profesor. Sí, ahora viene la propiedad comutativa. La propiedad muy importante. Ahora, ¿qué es la propiedad comutativa, profesor? Que no importa el orden, ¿no? De los sumandos. No altera la suma, ¿está bien? Si nosotros cambiamos el orden de los sumandos, no va a alterar la suma. Por ejemplo, yo digo que A más B es igual a B más A, ¿no? Alteré su orden. Pero la suma sigue siendo la misma, ¿no? La suma recuerda que es el resultado. Entonces, ¿la suma es igual? Sí. Por ejemplo, 4 más 7 es igual a 7 más 4, ¿no? 4 más 7 es 11. 7 más 4 sigue siendo 11. ¿11 es igual a 11? Sí. Listo. Nada más la propiedad comutativa. Por último, la propiedad asociativa. La asociativa es que no importa cómo se asocien los números. No altera la suma. ¿De qué manera, profesor? Por ejemplo, A más B lo pongo entre paréntesis más C. Puedo decir que es igual a A más paréntesis B más B más C. ¿Está bien? Listo. Ahora, lo que puedo decir es un ejemplo. A ver, 6 más 2 entre paréntesis más 8. Va a ser igual a 6 más 2 más 8 entre paréntesis. ¿Cuánto es 2 más 8? 10. Entonces, yo digo 10 más 6, 16. ¿Cuánto es 6 más 2? 8. 8 más 8, 16. ¿16 es igual a 16? Sí, profesor. Entonces, esa es la propiedad asociada. La propiedad asociada. ¿Está bien? Ténganla en cuenta. Ahora, hay uno último. Que es el elemento neutro. Pero, en este caso... ¿Listo? Disculpe. A ver. Pero en este caso, el elemento neutro, ¿qué significa? Que el 0 es el elemento neutro de la adición. ¿Qué significa esto? Que todo número sumado más el 0, te va a dar el mismo número. No es así. O sea, si yo sumo 1 más 0, 1. 5 más 0, 5. ¿No? Entonces, 25.000 más 0, 25.000. Entonces, cualquier número sumado más 0, me va a dar tu mismo número. Ahora, acá como ya les había dicho, ¿no? No es lo mismo suma que adición. Tengan cuidado. Suma es el resultado obtenido en la operación. Y adición es la operación propiamente dicha. ¿Está bien? Tengan cuidado. De repente, en algún examen les pueda preguntar esto. Así es que, les estoy avisando. Listo, chicos. Entonces, les voy a pedir un favor. Salgan un ratito de la sesión. Yo también voy a, ahorita voy a cerrar la sesión. Y voy a volver. A ver, chicos. Si tienen alguna duda hasta ahí. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Pueden hacerlas. No hay ningún problema. ¿Algunas dudas? Consulta. Pregunta por ahí. Con confianza. Hagan la duda por el chat, si desean. Si alguna parte no se entendió, no se comprendió. Haganla con confianza. ¿Está bien? ¿No hay dudas? Listo, chicos. Entonces, si no hay dudas, podemos seguir. Pero en caso, si tienen dudas, no se preocupen en interrumpirla. Si estoy haciendo problema, pueden interrumpirme para hacer una consulta, una pregunta. Que no se entendiera. ¿Está bien? No hay ningún problema. Ahora, chicos, recuerden que les expliqué. Miren, son muchos problemas. Son muchos ejercicios. Son ocho ejercicios. Así es que llegó el momento de decidir. ¿Hago los pares o los impares? Así es que vamos a hacer una pequeña votación. Solamente una vez. Si veo que alguien ha votado dos veces, no se va a considerar su voto. ¿Está bien? Escriban P en el chat para pares. O sea, yo voy a hacer los pares o los impares. ¿Está bien? P para par y I para impar. ¿Está bien? Decidan. Les voy a mostrar para que vean los problemas. Ahí está la 1 y la 2. Ustedes eligen cuál yo voy a hacer. O sea, los pares y los impares. ¿Yo voy a hacer los pares o los impares? Dependiendo de ustedes, ¿no? Va a ser por mayoría. Ahí está. Mira, el 3 impar, el 4 par, ¿no? Ahí tienen. Ahí pueden ver. El 5 en impar. Ahí tienen 6 par, 7 impar, 8 par. Listo. Entonces, elijan, chicos. Escriban P para pares y I para impares. O si no, escriban pares o impares, ¿no? Depende de ustedes. A ver, ¿tienen 30 segundos para hacer su votación? Para mandar. Para que me lo vayan a chat. A ver, voy a contar el tiempo. Profe, y enviar mi votación. Listo, se acabó el tiempo. A ver, vamos a ver cuántos mandaron. A ver, pares hay 1, 2. Ganó impares. Ganó impares. Así es que, comencemos, chicos. Comencemos con los problemas, ahora sí. Entonces, chicos, vamos a empezar con el problema número 1. Ah, no. Pares, ¿no? No, impares ganó, ¿no? Sí, impares ganó. Así es que voy a comenzar con el problema número 1. Así es que, sí, impares ganó. Sí, impares ganó. Entonces, comencemos. El problema 1 yo voy a hacer. Voy a hacer los problemas 1, 3, 5 y 7. Ahora, el problema 2, 4, 6 y 8 va a ser su práctica. ¿Está bien? El 2, 4, 6 y 8 va a ser su práctica. Para la segunda hora. ¿Está bien? Así es que atentos. Listo. Problema número 1. 12 más 19 es igual a 31, profesor. ¿Qué propiedad es? ¿Qué propiedad es esta? Ahora, vamos a preguntar. ¿Quién seguía en mi lista? Déjenme ver. José Humberto, a ver. ¿Qué propiedad es esta? 12 más 19 es igual a 31. José Humberto. Propiedad es de clausura. Muy bien. Listo. Propiedad es de clausura, ¿no? ¿Qué dice la propiedad de clausura? Que un número natural más otro número natural me da un número natu. Básicamente eso. Sigamos. La B. Veamos quién sigue. Kaitlin, ¿no? Kaitlin. Kaitlin. Bueno, así es el nombre, no sé. Kaitlin. La B. ¿Qué propiedad es Kaitlin? Kaitlin. ¿Kaitlin? Sí. Ya, ok. La B. ¿Qué propiedad es? 28 más 46 es igual a 46 más 28. A ver. Es la comuta. Comutativa, ¿no? Comutativa, sí. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta que la comutativa... A ver, apaga tu micro. Gracias. Ahora, entonces, la comutativa, ¿qué significa? Que la suma no altera, ¿no? El orden no altera la sum. La suma. ¿Está bien? Entonces sería la B. Y por último, el elemento neutro, que sería la C. Entonces, ya lo ordenamos. Eso es un poquito de teoría para repasar. Ahora, esto va a ser para su práctica. Eso vayan viéndolo después. Y a eso vamos a ver en la segunda hora. ¿Veis? En la segunda hora vamos a ver eso. Me queda diez minutos aún, creo. Un ratito, déjenme ver a qué hora acaba la clase. La primera hora. Sí. Tenemos aún diez minutos. Ahora acabamos. A ver. Problema número tres. Yo voy a hacerlo sin par. ¿Qué me dice? En las ciertas operaciones hay lo indicado. Dar como respuesta, dar como respuesta el producto de la mayor y la menor cifra encontrada. ¿No? ¿De quién? De esta suma. Nosotros ya sabemos sumar. Acá tenemos un número de cinco cifras más un número de cuatro cifras que nos va a dar otro número de cinco cifras. Entonces, en este caso tengo que ver, dice, los números. Y cuando encuentro el mayor y la menor cifra encontrada, ¿qué tengo que hacerlo? Multiplicar. Vamos a ver. ¿Ocho más cuánto me da uno? Bueno, profesor, uno no existe. Entonces, ¿qué significa? Que este uno va a ser un ohm. Un once. No es así. Entonces, yo te digo, ocho más tres me da once. Entonces, llevo uno. ¿Está bien? Ahora, tres más dos, cinco más uno. Seis. Vamos bien. No se lleva nada. Entonces, digo, cuatro más cuánto me da cinco. Es uno, profesor. Muy bien. Ahora, no llevo nada. Entonces, digo, tres más cuánto me da tres. Cero. Tres más cero me da tres, profesor. No subo nada, no hay nada. Seis baja. Entonces, acá sería seis. Profesor, ¿cuál es el de mayor cifra? A ver, cero, uno, tres, seis y seis. Me salió, ¿no? El de mayor cifra es el seis. ¿Cuál es el de menor cifra? El cero. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué tengo que hacer con el seis y con el cero? Multiplicarlo. ¿Cuánto es seis por cero, profesor? Cero. ¿Eso es lo que me piden? Sí. Porque me dicen, multiplica el producto, me dicen, ¿no? Esta es multiplicación de la mayor con el menor cifra encontrada. Listo. En el segundo, ¿qué me dicen? Dar como respuesta la suma de la mayor y menor cifra encontrada. Acá me piden la suma. Entonces, yo digo, ¿dos más cuánto me va a dar seis, profesor? ¿No? Acá ya tenemos los numeritos. Vamos a hacerlo de frente, ¿ah? ¿Dos más? ¿Dos más cuatro, no? ¿Dos más cuatro, seis? Nueve más cero. Nueve, profesor. Ahora, en el siguiente. Como no llevo nada, digo, seis más nueve. Quince. En este caso, sí voy a llevar al profesor uno. ¿No? Seis más nueve, quince. Tengan cuidado con los micros, ¿está bien? Tengan cuidado con sus micros. Seis más nueve, quince. Llevo uno. Ocho más tres, once. Más uno, doce. ¿Está bien? Como es doce, llevo uno. Como llevo uno, digo, este número que va a estar acá, en esta rectita, más uno, me tiene que dar cuatro. Así es, de tres, más uno, cuatro. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería la mayor cifra? Del tres, dos, cinco, cero, cuatro. El cinco. ¿Cuál sería la menor cifra? El cero. ¿Es así? ¿Por qué? El cero es el menor en este caso. ¿Cuánto es cinco más cero? Porque me piden la suma. ¿Sí? Listo. ¿Alguna duda en la suma en este caso? A ver si tienen alguna consulta, duda, pueden hacerlo. No hay ningún problema. ¿Alguna duda está ahí? De repente tienen la suma. Si tienen algún problema en la suma, no hay ningún problema. ¿No? Pueden decirlo. O escriben en el chat. Pueden escribirme en el chat. En todo caso. Al privado. Y yo voy a responder su pregunta. Si tienen alguna duda, pueden hacerlo en el chat. Al privado pueden mandarme. Si desean. No hay ningún problema. Eso es lo bueno también de la parte virtual. ¿No? Que algunos se avergüenzan por su pregunta. Yo no voy a decir nombres. ¿Sabes? Cuando hagan preguntas. En caso ya de que sea un poco específico. ¿No? Sea necesario. O en todo caso. Pero casi nunca voy a tratar nombres. De los que pregunten o consulten. ¿Eh? A menos que lo pongan en todos. ¿No? Si lo ponen para todos. Bueno. ¿No hay dudas? No hay, ¿no? Listo. Pero ya saben. Pueden escribirme. Si tienen alguna duda. En el último me dicen. ¿Dar como respuesta la mayor cifra hallada? Ah, ya. Entonces la mayor cifra hallada. Vamos a resolver entonces esta suma. Siete más dos. Nueve. Creo que ya hayamos la mayor cifra hallada. Porque recuerden que nueve. Es el número mayor. Pues entonces la respuesta ya está hecha. ¿Verdad? Nueve. Profesor, pero haga la suma. Pues claro. Voy a hacer la suma. Pero te olvides. Siete más dos. Nueve. Tres. Más cuánto me da ocho. Cinco. Hay que recorrer la suma. Dos más cuatro, profesor. Seis. No llevo nada. Entonces digo nueve más cuánto me da cuatro. No existe, profesor. Tiene que ser catorce, entonces. Entonces nueve más cinco. Catorce, profesor. Entonces catorce cuatro. Llevo uno. Dos más algo. Más uno. Me tiene que dar tres. ¿Quién sería? Cero, profesor. ¿Por qué? Porque dos más cero. Dos. Más uno. Tres. Ya, profe. No llevo nada. Tres más cuánto va a acabar en uno. Porque miren, acá hay otro número. Acá hay un número más. Entonces sería tres más. Más ocho. Claro. Tres más ocho. Once. Muy bien. Pueden participar así, ¿ah? No hay ningún problema. Listo, chicos. Entonces sería todo en ese caso, ¿no? Como se dieron cuenta, la mayor cifra sigue siendo el nueve, pues, ¿no? Porque la mayor cifra de una cifra es el nueve. ¿Está bien? Recuerden, la mayor cifra de una cifra es nueve. Profesor, ¿y la mayor cifra de dos cifras? ¿Cuánto es? La mayor... Noventa y nueve. Noventa y nueve. ¿La mayor cifra de tres cifras? Novecientos noventa y nueve. Y así sucesionamos. Entonces, la lógica ya la sabemos. Acá van a tener que usar esto. Acá van a tener que usar esto. Así es que les estoy dando un dato. Les voy a ayudar un poquito. Miren, si A representa un número de tres cifras impares. Impares. O sea, tengan en cuenta que la va a ser impar siempre. Y que B a un número de cuatro cifras. ¿Está bien? Tengan en cuenta. Está diciendo que es impara. Y dicen el mayor valor que puede tomar A más B. El mínimo valor que puede tomar A más B. Tengan cuidado. ¿Está bien? Tengan cuidado por ahí. Listo. Problema número cinco. ¿Qué nos dicen? Colocar el valor de las columnas A y B en cada fila. A ver. Entonces digo, A va a ser lo de acá. B va a ser lo de acá. ¿Está bien? Tengo que señalar si va a ser mayor, menor o igual. Hagámoslo rápido. ¿Cuánto es treinta y cinco más sesenta más veintisiete? ¿Cuánto es treinta y cinco más sesenta más veintisiete? A ver. Ustedes que ya saben sumar. Tienen que hacerlo rápido nada más, ¿ah? Ciento veintidós. Ciento veintidós. En el otro caso, cuarenta y seis más treinta y cuatro más cincuenta. ¿Cuánto sale? Ciento treinta. Ciento treinta. Muy bien. Entonces yo digo, ciento veinte, ciento treinta. Profesor, ¿quién es mayor? Ciento. Ciento treinta, ¿no es así? Entonces yo con qué sigue lo tengo que ponerle? Así. Listo. ¿Está bien? A ver. Luque. Bueno, a ver. Alguien me está escribiendo al chat. Me dice MR Luque. Bueno, este chat. Bueno, esta reunión es para primero de secundaria. Que ya estamos en clase primero de secundaria. Este link va a ser para los cursos de matemática dos. ¿Está bien? Fíjense su horario, por favor. Si eres de otro grado. Ten cuidado. ¿Está bien? Ustedes tienen un horario. Cada grado tiene su horario. Se les entregó hace mucho tiempo. Así es que ahí pueden ver. ¿Está bien? Listo. Sigamos. En el segundo caso me dicen nueve decenas. Más veintisiete unidades. Y en el otro lado, cincuenta y tres unidades. Más seis decenas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar. ¿Qué cosa? Nueve decenas. Nueve decenas de noventa. Más veintisiete unidades. Ese es para el primer caso. En el segundo caso, sería cincuenta y tres unidades. Más seis decenas. Por eso, que sería C. Sesenta. ¿Es así? Ya sabemos unidades y decenas cómo se trabaja, ¿no? Entonces, sumamos. ¿Y quién sería mayor? El noventa más veintisiete. Claro, ¿no? El noventa más veintisiete. Entonces, sería más mayor. Entonces, ponemos así. Listo. Sigamos. El otro caso. Quince decenas más diecinueve unidades. Quince decenas. Recuerden, ¿ah? Cuando te dicen decenas, es por diez, ¿no? Quince por diez. Ciento. Cincuenta. Eso significa quince decenas, ¿no? Cuando te decían nueve decenas, es nueve por diez. O veinte. Ahora, más diecinueve unidades, sería más diecinueve. Acá sería diecinueve decenas. Diecinueve por diez. ¿Cuánto es diecinueve por diez? Ciento noventa. ¿No se hace? Listo. Más quince unidades. Más quince. Profesor, ¿acá quién es mayor? Ciento noventa más quince. Claro, ciento noventa más quince. Facilito, ¿no? Entonces, sería me menor. ¿No es así? Menor sería el signo. Recuerden que este es el signo menor. Este es mayor. Este es menor. ¿Está bien? Eso. Ahora, en el siguiente caso. La suma de los siete primeros números impares. ¿Cuál serían los números impares? A ver. Nosotros ya sabemos, ¿no? Uno de los siete primeros, ¿ah? Tres, cinco, siete, nueve, once, ¿cómo tomamos? Seis, ¿no? Trece. Esos son los siete primeros números impares. ¿Qué tengo que hacer? La suma. Me están pidiendo la suma de estos siete. Entonces, lo sumamos. Y al otro lado, ¿qué me dicen? Cuatro decenas más nueve unidades. Ya me propone cuatro decenas, cuarenta. Más nueve unidades. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? Iguales son. ¿Son iguales? Iguales. Son iguales, ¿no? Muy bien, Sony. Son iguales. Sencillo. En el otro caso, el último. Veinticinco decenas, profesor. Y al profe, veinticinco por diez, doscientos cincuenta. Más treinta unidades, que sería más treinta. Eso sería todo. En el otro lado, sería dos centenas. Una centena es cien. Dos por cien, doscientos. Más siete decenas, setenta, ¿no es así? Más diez unidades. Listo. ¿Quién es mayor? ¿O quién es menor? Son iguales. No. Son, sí, son iguales. Iguales. Son iguales, ¿no? Iguales. Claro, esto da doscientos ochenta. Esto da doscientos ochenta, ¿no? Sí, son iguales. Muy bien. Entonces, acá vamos la número cien. Por último, la número siete. Me tocaría a mí. Así es que, vamos a hacerlo. A ver, profesor. Me dice, indicar la suma de las dos últimas cifras de la siguiente suma. O sea, me está diciendo que hay las dos últimas cifras que van a estar acá. Ahora, profesor, me dice que hay doce sumandos. O sea, que van a haber doce, doce números. O sea, sí, van a haber doce números. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este número es uno, el siguiente es once, el otro ciento once, el otro es mil ciento once, y así sucesivamente. ¿Cuál es el criterio que se está repitiendo? Que esos números lleven un uno y que van aumentando de una cifra en una cifra. ¿Hasta cuánto? Hasta que este número se vuelva un número de cuántas cifras? De doce cifras. ¿Cómo lo sabe, profesor? Porque son doce sumandos. Imagínate que solamente fueran dos sumandos. La última cifra es de dos cifras. Imagínate que fueran solamente tres sumandos. La última cifra es de tres cifras. Entonces, por deducción o por inducción se llama. Si son doce sumandos, este tiene doce cifras. Pero, a mí no me importa cuántas cifras hay, porque yo no quería leer toda la suma. ¿Qué es lo que me importa nada más? Las dos últimas cifras. Ahora, ¿pero es importante saber cuántos hay? Sí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si son doce sumandos, ¿qué significa? Que en la primera, en las unidades, ¿cuántas unidades hay? Doce. Doce, ¿no es así? Hay doce. Entonces, yo digo, uno más uno más uno, doce veces, ¿cuántos serían? Doce. Doce. Doce, claro. Entonces, si es doce, llevo uno. El dos está acá, llevo uno. Ahora, profesor, pero en el siguiente que está acá, ¿cuántos hay? Once. Once, ¿no es así? Porque ya no está el uno acá, va a haber once. En el siguiente va a haber diez. En el otro va a haber nueve. ¿Así sucesiva? Sucesiva menos. Entonces, como acá hay diez, la suma acá sería diez. Diez más uno. No digo, va a ser once, ¿no? Digo, once. Acá hay once. Once más uno. Doce. Llevo uno. Profesor, ¿puedo seguir resolviendo? Sí. Pero, ¿qué sucede? Solamente me importan las dos últimas cifras. ¿Pero qué me dicen? Bien, indicar la suma de las dos últimas cifras de la siguiente suma. Como ya hay las últimas cifras, ¿qué tengo que hacer ahora? La suma. Esto es lo que me piden, ¿no? ¿Cuántos dos más dos? Cuatro. Cuatro. No, no, profesor. Ese sería mi result. Me asustaron. Listo, chicos. Entonces, si hay alguna duda, consulta, pueden hacerlo. Ahorita comenzaría el receso. Así es que después, ya saben, en la segunda hora comenzamos ya con la práctica. Vamos a acordar un poquito cómo va a ser. Así es que prepárense. ¿Está bien? Descansen un rato. Profesor, ¿la segunda hora qué hora es? En quince minutos. Ya. Geometría. La resolución del examen, de la práctica, del diálogo. A ver, como les dije, problema número dos, por tiempo no lo voy a hacer. Es suma, pero sí lo voy a corregir en sus prácticas. Ahora, la número cuatro, ¿no? Este de repente tiene algunas dudas. Vamos a ver si lo han hecho bien. ¿Qué me dice la cuatro? Si A representa un número de tres cifras impares. Tres cifras impares, ¿ah? O sea, ¿los impares quiénes son? No, el uno, el tres, el cinco, el siete, el nueve. Me está diciendo que el A va a ser tres cifras que van a tener impares. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos que dar en cuenta, que van a ser impares esas tres cifras. Y que B es a un número de cuatro cifras. O sea, B es un número de cuatro cifras cualquiera. Ahora, ¿qué me dice la primera? Me dice, el micro, por favor, apague, que lo estoy prendido. El mayor valor que puede tomar A más B. A ver, como yo quiero el mayor valor de A más B, yo quiero el máximo valor de A más B. ¿Qué es lo que tengo que hallar? Es decir, el máximo valor de A más el máximo valor de B. Ahora, recuerden que el A y B tienen condiciones, chicos. ¿Cuáles son las condiciones, profesor? En el primer caso me dice que el A es un número de tres cifras impares. Como yo sé que las cifras impares son 1, 3, 5, 7, 9, ¿cuál es el mayor número de una cifra impar? 9. ¿Cuál es el mayor número de dos cifras impares? 99. ¿Cuál es el mayor número de cifras de tres cifras impares? 999. Entonces, el A máximo ya lo tengo. ¿Es un número de tres cifras impares? Sí. ¿Es el máximo? Sí. Más el B. El B me dicen un número de cuatro cifras. Ah, el número de cuatro cifras, pero tiene que ser máximo. Fácil, pero profe. 9.999. Este es el número de cuatro cifras impares. Digo, ¿cuántos números de cifras? Cifras, nada más. No es impares, ¿sabes? Puede ser el mayor, ¿no? Listo. Entonces, sumo esos dos. Y tu resultado pudo haber salido 10.998. Ese tuvo que haber sido tu resultado. En la primera. Segunda. El mínimo valor que puede tomar A más B. Ahora, de la misma manera, yo quiero hallar la suma mínima. Como yo quiero hallar la suma mínima, ¿qué tengo que hacer? Hallar el mínimo valor de A, más el mínimo valor de B. ¿Listo, chicos? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, A mínimo. ¿Cuál es el A mínimo? Es un número de tres cifras impares. ¿Cuál es el menor cifra impar? Uno. Como es la menor uno, de dos cifras impares, el menor, ¿cuál sería? Once. Y de tres cifras, ciento. Ciento, once. Entonces, el menor número de tres cifras impares, ciento, once. Más el B mínimo, que sería un número de cuatro cifras. Ya, pues sería mil, ciento, once. ¿No es así? ¿Esto es el menor? Ah, no. No, él no es el menor número de cuatro cifras. ¿Quién sería? Mil. Mil, ¿no es así? Mil sería el menor número de cuatro. El menor número de cuatro cifras. Recuerda que te dicen un número de cuatro cifras. No te dicen impares. Entonces, como es un número de cuatro cifras, sería mil. ¿Cuánto sería la suma? Mil, ciento, once. Entonces, este sería tu resultado para la segunda. Para la segunda, ¿sabes? Entonces, para la primera. Listo. Problema número seis. El problema número seis, ¿qué nos dice? La suma, ¿no? Nos está pidiendo indicar las dos últimas cifras de la siguiente suma. Solo me pide que lo indiques. Nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumar. ¿Se recuerda que yo les dije que si acá hay una cifra, acá hay dos, acá hay tres, vas a ir diciendo sucesivamente, ¿no? Cuatro, cinco, hasta que sean seis. ¿Por qué? Porque son seis sumados. Entonces, como son seis números, ¿no? Acá hay seis números sumándose. ¿Cuántos números hay acá? Seis. No sé si. Entonces, yo digo, acá se está sumando seis veces, seis veces el siete. Entonces, si sumo seis veces el siete, ¿cuánto me da? Cuarenta y. Cuarenta y dos. ¿Por qué, profesor? Porque seis por siete es cuarenta y dos. Listo. O si no, ustedes lo suman seis veces el siete, ¿no? Y les tiene que dar cuarenta y dos. Llevo cuatro. Y digo, profesor, si acá había seis, acá hay cinco siete, ¿no? Acá va a haber cuatro y así sucesivamente. Pero a mí solamente me importan estos dos. Como acá hay cinco siete, sería siete veces, digo, cinco veces se suma el siete, ¿no? Pero sería siete más siete más siete, ¿cuánto sería? Cinco veces treinta y cinco, ¿no? Porque siete por cinco es treinta y cinco. Cinco más cuatro, treinta y nueve. Se lleva tres. Ahora, pero no me interesa lo que sigue. Solo me importan las dos últimas cifras. O sea, tu resultado tuvo que haber sido esto, ¿no? Porque solo me dice indicar las dos últimas cifras de la siguiente suma. Ahí está, noventa y dos. Seguimos. Pregunta ocho, profesor. En la pregunta ocho yo les dije, ordenenlo, ¿no? Ordenenlo de manera vertical. Ahí está. Uno, seis, nueve, seis. Ahora abajo hay el BBA. También puede haber el AB4, no hay ningún problema. Y el AB4. Justo. De esta manera se suman, ¿no? Es así. Todos sabemos sumar de esta manera y todos hemos aprendido de esta manera. Ordenamos bien cuatro, seis, nueve, dos. Ahí está. Ahora, sumemos, profesor. Seis más A más cuatro me tiene que dar cuatro. Lo primero que nos damos cuenta es que seis más cuatro es diez. Diez más A me tiene que dar cuatro. ¿Qué significa? Que este cuatro tiene que ser catorce. A, entonces diez más cuatro me da acá catorce. Entonces, ¿cuánto vale A? A, vale cuatro. Diez más cuatro, catorce. Llevo, llevo una. Ahora, nueve más uno más B, más B me tiene que dar seis. Pero nueve más uno es dieciséis, profesor. Dieciséis. O sea, no digo nueve más uno es diez. Nueve más uno es diez. Entonces acá me tiene que dar dieciséis. Entonces yo digo diez más B, más B. ¿Qué me tiene que dar? Dieciséis. ¿Qué número me da? Tiene que ser cuatro. Digo, tiene que ser B. ¿Cuá? Cuatro, ¿no? Porque miren, diez. Ah, no, no. Tres, digo. Tres, tres. ¿No es así? ¿Por qué? Porque diez más tres, trece. Más tres, diez y dieciséis. ¿No es así? Entonces, ¿cuánto vale B? B vale. B vale tres. Entonces ya tengo que B vale tres. Pero no se brinque como este es dieciséis, se lleva uno. ¿No es así? Listo. Entonces, ahora me dicen acá uno más C más B más A me tiene que dar nueve. ¿Pero qué me doy cuenta? Que acá hay un uno y acá hay un dos. Dos, pero uno no te puede dar dos, significa que acá yo está llevando uno. ¿Qué significa entonces? Que C más B más A más uno es igual a diez y diecinueve. ¿Por qué? Porque está llevando uno. Entonces digo, uno más C más B más A me va a dar diez y me va a dar diecinueve. Listo. Entonces, por último, ¿qué digo? ¿C cuánto vale? A, eso es lo que no tengo. B, ¿cuánto vale? Tres. A, ¿cuánto vale? Cuatro. No sé si. ¿Alguien levantó la mano, creo? Sí, sí. No te dicen una consulta, ¿no? No hay consultas, no hay consultas. Listo. Entonces. Ah, mira, acá hay un pequeño problema. Mira, no cumple. No cumple en este caso. ¿Por qué? Porque mira, tres más cuatro, siete más uno, ocho. Ocho más C, igual a diecinueve. C tiene que valer once, profesor. No. ¿C puede valer once? No, porque es de una cifra. Por eso, entonces, ¿qué pasó? Acabó un pequeño error. No fue mi error, sino fue una posibilidad que me olvidé asumir. ¿Cuál, profesor? Miren, en este caso, yo asumí que iba a llevar uno. ¿Está bien? Yo asumí que iba a llevar uno. ¿Pero también puede llevar dos? Sí, sí puede llevar dos. A ver, ¿cómo sería entonces el profesor en ese caso? Miren, ah. Como no cumplió cuando sea dieciséis, vamos ahora a poner que sea dos. O sea, que lleve dos. ¿Profesor, puede llevar dos? Sí. ¿Por qué, profesor? Ahorita van a ver. Si lleva dos, sería veintiséis. ¿No es así? Sería veintiséis. Entonces, llevaría dos acá. Ahora, si es veintiséis, ¿cuánto tiene que valer ve? ¿Ve vale? Ve vale ocho. ¿Por qué? Porque diez más ocho, dieciocho más ocho, veintiséis. Si cumple, si llega. Entonces, ve vale ocho. Ahora, profesor, entonces sigamos. Dos más C más B más A me tiene que dar nueve. Pero, nosotros sabemos que no puede ser nueve, sino que tiene que ser diez y diecinueve. ¿Por qué? Porque uno más uno tiene que ser doce. Entonces, la suma de dos más C más B más A me tiene que dar diez y diecinueve. Diecinueve. ¿No? Listo. Entonces digo, ¿cuánto vale C? Es lo que quiero hallar, ¿no? Porque no he hallado. ¿Ve cuánto valía? Ocho. ¿A cuánto valía? Cuatro. ¿A qué es igual esto? A diecinueve. ¿No es así? Listo. Entonces digo, dos más ocho, diez más cuatro, catorce. Catorce más C es igual a diecinueve. ¿Qué número sumado más catorce me da diecinueve? Cinco. Catorce más cinco, diecinueve. Profesor, ¿cuánto vale A más B más C? Por lo tanto, por lo tanto, estas tres bolitas significan, por lo tanto, A más B más C, es igual a, sumamos, ¿no? Cuatro más ocho, doce más cinco, diecinueve. Listo, chicos. Eso sería, eso sería todo. ¿Está bien? Si han hecho un avance en la ocho, les voy a considerar, ¿está bien? No hay ningún problema. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Dudan o una consulta de repente tengan? ¿Alguna duda? Listo, chicos. Entonces, déjenme explicarles algo por último. Miren, esta clase se va a subir en video a YouTube. ¿Está bien? Lo voy a subir a mi canal de YouTube. Ahorita le voy a mandar el link. Ahora, la idea, chicos, es que ustedes copien viendo el video. ¿Está bien? ¿Su tarea qué va a hacer? Su tarea va a ser que me manden la clase copiada viendo el video. ¿Está bien? Esa va a ser su tarea. Entonces, me van a mandar. ¿Pero todo desde el principio vamos a copiar? Claro. Pero si deseas, puedes resumir, hacer un resumen. De la parte teórica nada más, de la teoría. No, nada más de la teoría tenemos que mandarle. No, no, los ejercicios también, los ocho ejercicios. Junto con todo eso. ¿Está bien? Un ratito. A ver, luego te respondo. Déjenme acabar con mis alumnos de primero. ¿Está bien? A ver, ahí les dejo el canal de YouTube. Ustedes van a encontrar el video en la tarde. ¿Está bien? A partir de las tres de la tarde aproximadamente. Va a estar en una lista de reproducción. ¿Está bien? Busquen la lista de reproducción. Ahí va a decir su grado y su salón. Su salón, ¿no? Primero y secundaria, razonamiento matemático. Entran a esa lista de reproducción de ese canal. Y ustedes ven el video y van copiando. Van copiando todo lo que hemos hecho. ¿Está bien? Un resumen de la parte teórica y los ocho ejercicios. ¿Está bien? Y los ocho ejercicios. En ese video va a estar todo. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Hasta acá. ¡Rafa, ya me...